...que debemos sudar la onda ahora ...a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ole! Bueno, Iván ha tocado espalda, con lo cual son tres puntos para el contrario, gana el banco Hay que ponerse ya las chaquetas, chavales ¡Adiós! Se preparan, por favor, que han hecho asegurado, geónimo, cámara Moisés Cerencia, rejando, genial ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! Sabemos que es Ceren y Mono, está, no te preocupes Ok, salgues ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Vamos, comián! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!